Muy buenas noches y bienvenidos a El Alcalde Responde. Estrenamos año y con este 2015 arranca también la pre-campaña electoral. Nos separan apenas cuatro meses de las próximas elecciones. Una situación que se palpa en el ambiente, en los partidos políticos, también en el gobierno. ¿No es así? Arturo Torro, alcalde de Gandía, bienvenido. Muchas gracias siempre por invitarme. Sí, bueno, después de que acaba el año 2014, viene el 2015, que es año electoral, no solo local, sino también de autonomías. Y por tanto yo creo que se pone en marcha, digamos, que todo el mundo ya va mirando la fecha del 24 de mayo, que es cuando van a ser las elecciones. Y por tanto, quieras o no, pues bueno, digamos que este año ya es un año, unos meses de comienzan los preparativos. Alcalde, y comenzamos con un tema del que también en buena parte dependen los resultados electorales, el paro. Cerramos 2014 con cifras positivas respecto al mes de diciembre y con una bajada del desempleo en 487 personas en Gandía. Bueno, digamos que hemos comenzado el año de lujo, porque tener 487 personas de bajada de paro es muchísimo. Si tenemos en cuenta que toda la comarca de Lasafor ha bajado en 1.100 aproximadamente, estamos casi en el 50% que aporta Gandía a la comarca. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que tenemos siempre que buscar la comparativa, porque es donde tenemos que tener una referencia. Y vemos que España ha bajado el paro en el 1.y algo. 1,4%. 1,4%. Y la Comunidad Valenciana en el 2.1 o 2.2%. Pero estamos en Gandía con una bajada del 5.5%. Es decir, hemos casi multiplicado por 5 los resultados de España y por 2.5 los resultados de la Comunidad Valenciana. Por tanto, tenemos que decir que Gandía, como ya dije en su día que este gobierno, el día que España despegase, Gandía estaría en la full position, en la primera salida. Y ahí hemos imprimido una velocidad importante y yo creo que la gente debe estar muy contenta. Pero además tenemos otro punto de referencia. Si lo comparamos con ciudades de la categoría turística, de localización de Gandía, todavía estamos mejor posicionados. Porque ciudades, y no quiero decir que ciudades, pero ciudades de la costa, ciudades turísticas grandes, con más de 50.000 habitantes, el paro ha subido y en Gandía ha bajado. Por tanto, yo creo que los ciudadanos de Gandía, como siempre he dicho, están en buenas manos. Los ciudadanos de Gandía pueden estar satisfechos con la labor que está haciendo este gobierno. Y, en fin, yo creo que estamos haciendo los deberes y que la gente va viendo los resultados. Y ahora todos aquellos agoreros, toda aquella gente del lado oscuro, la oposición, que siempre está, pues bueno, yo espero que salgan a dar las enhorabuenas de gobierno. Que den que los resultados que hemos sacado para Gandía son unos resultados, no unos resultados normales. Hemos aprobado con nota. Por tanto, yo espero que, como debería ser de ley, ahora la señora Milbaques y la señora Diana Morán, que salgan y que feliciten al Partido Popular y a este gobierno por los resultados tan magníficos que estamos dando. Alcalde, el gobierno no baja la guardia y entiendo que seguirá trabajando en este sentido. No, no, por supuesto. Vamos a seguir trabajando. Esto es el resultado de un mes. Llevamos varios meses ya con buenos resultados, pero tenemos que hablar de lo que es el cómputo del año. El cómputo del año está siendo muy positivo en el tema de empleo para Gandía. Y este mes mismo han habido 4.852 nuevos contratos. O sea, quiero decir que Gandía está en estos momentos en el punto donde tenía que estar en la salida de la crisis. Nosotros siempre hemos dicho que el gobierno de una ciudad no puede hacer que realmente el paro baje o suba de una forma sistemática. Podemos ayudar. El paro y la subida o bajada depende de un contexto global que es desde el Estado, desde el gobierno de Mariano Rajoy. Y ahí es donde esas políticas que está aplicando Mariano Rajoy, esas políticas que se están aplicando desde el gobierno, hacen que España esté despegando, como estamos viendo. Como ya dijo en su día Mariano Rajoy, como ya en su día lo hizo Aznar, después de coger gobiernos socialistas, que hay una frase que siempre la digo, que el gobierno socialista acaba su gobierno cuando se acaba de gastar el dinero de todos. Pues ahí está el Partido Popular, levanta otra vez el país y aquí estamos. Y lo importante es que hay ayuntamientos como Gandía que hacemos los deberes desde el primer día. Lo que se nos dice, nosotros vamos ahí siempre intentando que la economía cobre el máximo auge. Y el máximo auge al final es que todos tengamos trabajo y bienestar, que la gente pueda tener dinero para llenar la nevera, para hacer su vida cotidiana. Y Gandía ha cogido todas las medidas, todas. Y en una época de crisis como esta, yo creo que estamos cumpliendo y que los ciudadanos deben estar muy satisfechos. Alcalde, el paro es importante y también lo son las subvenciones que el ayuntamiento otorga a las diferentes asociaciones de la ciudad que realizan una labor encomiable. En este sentido, ustedes un año más adelantan el pago de estas ayudas a los colectivos. Sí, cuando yo entré en la alcaldía, una de las cosas que siempre echaba de menos es que los colectivos tuviesen el dinero para realizar sus acciones, sea de deporte, o sea social o cultural. Y el primer año, el primer presupuesto que yo hice, que fue en el 2013, el 2012, perdón, el 2012, ya incluí un grupo de asociaciones, en este caso deportivas, y les pagué el día 8 o 9 de enero. ¿Les pagué para qué? Para que pudiesen realizar su tarea. Y ahí están, bueno, pues hoy están reconociendo que muchos se han podido apuntar a campeonatos porque tienen el dinero anticipado y pueden ir a campeonato, pueden llevar el nombre de Gandía por toda España y se tienen que preocupar de lo que se tienen que preocupar, que es de competir y es de prepararse y de entrenar. Y este alcalde y este gobierno son los que tenemos que buscar el dinero para ellos. Así lo hicimos el primer año. El segundo año incorporamos algunas sociales y culturales al elenco deportivo y este año están prácticamente todas las asociaciones de Gandía, 113 o 111 asociaciones que el día 13, esta tarde, se firmó con todas ellas. Con lo cual yo creo que deben estar todos muy satisfechos porque una ciudad con la crisis y la ruina que nos ha dejado el Partido Socialista, con la falta de previsión que tenía el Partido Socialista durante 28 años y que venga un gobierno en plena crisis, en plena bajada de ingresos y que sea capaz de hacer una estrategia de ahorro y de gestión para que todas las asociaciones de Gandía que al final son los que mantienen esta ciudad, sean capaces de cobrar por anticipado, es decir, máximo el día 14 de enero, van a cobrar todos, con lo cual pueden desarrollar una labor importantísima que es la que al final tiene que hacer que Gandía suene como está sonando en todos los territorios, tanto por su apartado social, como cultural, como deportivo. Calde, asociaciones importantes como Cáritas, Cruz Roja, clubes deportivos, de toda índole. Todas asociaciones que realizan la ciudad, clubes deportivos, Alzheimer, Cáritas, Cruz Roja, Parkinson, de todo tipo, y culturales, las fallas, Semana Santa, en fin, todos van a cobrar, estamos hablando de casi 2.200.000 euros, que van a cobrar principio de enero. Para que la gente sepa de qué estamos hablando, antes se cobraba a mes, a año vencido. O sea, no estamos cobrando, vamos a pagar antes de que realicen las acciones. Lo cual yo creo que es otro, algo más que ha aportado este gobierno, que no existía en Gandía y que los ciudadanos que practican deportes o que los niños están practicando deportes en las diferentes escuelas deportivas o personas que acuden a talleres ocupacionales o, en fin, a las diferentes enfermos de Alzheimer o de Parkinson, que pueden realizar sus actividades desde el minuto cero que comienza el año. Bueno, yo creo que es muy importante, muy importante. Y desde aquí, darle las gracias a los técnicos de la casa, al Departamento de Economía que ha hecho posible esto, y por supuesto a todos los concejales que han hecho sus deberes y que han guardado ese dinero para aquellos que, entre comillas, necesitan realizar acciones que tienen que ser subvencionadas por el Ayuntamiento. Y otro asunto, señor Torró, del que se han hecho eco medios locales, también nacionales. El control sobre el padrón aquí en Gandía. ¿Ustedes remiten a la Policía Nacional los pasaportes de aquellos extranjeros que quieren empadronarse en Gandía con el fin de comprobar si tienen antecedentes penales o alguna cuenta pendiente con la justicia? ¿Con el objetivo, insisten ustedes, y a pesar de las críticas recibidas, de velar por la seguridad de los gandiense? Sí, bueno, este es un tema que parece ser que lo hayamos hecho este mes. Esto lleva dos años y medio. O sea, nosotros cuando llegamos aquí, y yo siempre lo he dicho, el padrón era un desastre, como todo lo que había y lo que han hecho los socialistas. Un desastre. Y era un desastre porque tenía Gandía, era más fácil empadronarse en Gandía que en cualquier ciudad de la Comunidad Valenciana. De hecho, teníamos el 26% de emigración. Vaya por delante, que yo he sido emigrante, he sido residente en otro país, en Argentina, tengo la nacionalidad argentina, por tanto, tengo la sensibilidad a flor de piel y respeto muchísimo a lo que son los emigrantes que vienen a trabajar. Pero yo sí que quiero saber, la persona que viene, y aquí tengo que dejarlo claro, no se trata de que sea de países no comunitarios o sí comunitarios, es de todos los extranjeros. No hacen distinción alguna. Portugueses, italianos, ingleses, alemanes, sea quien sea, millonario o pobre, nos da igual. Si es que aquí no se trata, aquí se trata de saber quién entra en esta casa. Y para eso, nosotros el control de los nacionales lo tenemos, porque tenemos el DNI y podemos averiguarlo rápido. Lo que no tenemos es el control de los que son extranjeros, extranjeros en todo el abanico. Y por tanto, vamos a la Policía Nacional y cuando la persona viene, formula la documentación, remitimos a la Policía Nacional. Y la Policía Nacional nos dice si la documentación que hemos entregado es correcta, si esta persona corresponde al pasaporte que dice y si tiene antecedentes. Punto. Es algo que yo creo que debemos saber. Y así todo empadronamos a muchísima gente. Lo que pasa que, claro, ahora todos aquellos que venían con la mentira en esta ciudad saben que no tienen cabida. Que vayan a otra ciudad. Y todos aquellos que venían a aprovecharse de subvenciones de Gandía también no van a poder tener subvenciones si realmente no cumplen los requisitos que marca esta ciudad, como marcamos para los españoles. Y aquí distinción ni una. Por tanto, yo como alcalde lo he dicho, reitero, seguiré poniendo este filtro, que es un filtro que me ampara la ley, que es simplemente la comprobación de la documentación. Es como si usted, y pongo como ejemplo siempre, estuviese conduciendo con el carnet de conducir falso. Pues evidentemente cuando lo parase la policía, la identificación, bueno, pues le diría, bueno, usted está cometiendo una falta. Pues esto es lo mismo. Si alguien viene ya, pero es que hemos detectado 200 pasaportes falsos. O sea, que es que no me lo estoy inventando. O sea, cuatro personas buscadas por la Interpol, una de ellas peligrosísima, y tres personas de banda armada. Y por tanto, yo tengo que velar por los niños de Gandía, tengo que velar por las personas mayores de Gandía, por cualquier persona que esté en Gandía, y esas personas tienen que saber quién vive enfrente. ¿Quién está en su casa enfrente viviendo? Y para eso tiene el alcalde de este gobierno, que dice, mira, esa persona que está ahí, o no tiene antecedentes o tal. Eso no quiere decir que sea malo o bueno, pero por lo menos sabemos quién vive enfrente. Y le voy a decir más, mire, desde que ha salido esta noticia, son muchos los emigrantes que me paran y aplauden esta medida. Y le aplauden porque son gente que ha pasado los requisitos, gente que tiene los contratos en regla, gente que tiene el pasaporte en regla, y entonces él quiere que los que entren, entren con las mismas condiciones que le han entrado. Y yo quiero desde aquí decirlo, para que lo tenga todo el mundo claro, aquel persona extranjera que entre en Gandía y pase el filtro, yo lo voy a defender como voy a defender a cualquiera. Y por tanto, no hay que tener ningún problema. La gente tiene que tener claro, si este alcalde sigue a partir de las elecciones que viene, ese filtro va a seguir. Y el que no quiera ese filtro, el que quiera que se convierta a Gandía como era antes, en un coladero de entrada, en un sitio donde la gente se empadronaba en autobuses, en autobús, venían en autobús a Gandía, 60 personas y se empadronaban, colas y colas y colas, sin saber quiénes eran y dónde venían y cuál era el pasaporte, ni qué hacían aquí. Bueno, pues si quieren eso, ya lo saben, o el Partido Socialista o el Bloc, ellos van a garantizar la entrada otra vez masiva de gente. Toda la labor que ha hecho este gobierno se la van a cargar. Pero bueno, ya he dicho que tanto la candidata socialista, la señora Diana Morán, como la candidata del Bloc, la señora Lorena Mirbaques, no digo los otros, porque sí que hay gente que va a seguir igual, como son el de Podemos y esta gente que van a seguir. Pero estos dos que están viviendo y que han vivido y que han estado en este gobierno, me parece de una irresponsabilidad total. Que después de crear lo que han hecho, de empadronar más de 50 personas en una casa, de hacer las barbaridades que han hecho, de no revisar ninguna documentación, que ahora sigan defendiendo y estén criticando a este gobierno, que lo único que hace, vuelvo a repetir, es supervisar la documentación, que es lo que tenemos que hacer y es lo que nos permite la ley. Dicen, pero es que eso no lo hacen en ningún ayuntamiento. Yo soy alcalde del Ayuntamiento de Gandía, a mí lo que hagan los demás ayuntamientos es que me importa un bledo, sean del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, donde sean. Yo soy alcalde de Gandía y a mí los ciudadanos de Gandía me han elegido para que controle quién viene a esta casa y lo voy a seguir controlando mientras la ley me ampare. Alcalde, hablando de seguridad, esta misma semana se presenta el servicio de atención ciudadana. Sí, bueno, eso va a ser uno de los grandes proyectos de esta ciudad, que va a ser una atención al ciudadano, como tal. Son personas que van con un vehículo y personas que van a estar, bueno, pues desde las 11 o las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, cada una en su distrito con un coche, en atención al ciudadano, para todo aquello que el ciudadano necesite. Es decir, por ejemplo, una persona mayor que necesite un medicamento, que caiga de la cama, que haya algún problema, que tenga algo, tiene una persona en ese distrito. Pero, desde ahí, a cualquier cosa que necesiten, una persona que llega a casa y tiene miedo por lo que sea y llega al barrio, pues bueno, lo acompañan. O cualquier cosa. O una farola que se ha roto, toman nota para que al día siguiente se repare. O si el servicio de basuras no cumple los requisitos. Cualquier cosa. Y va a haber una persona por distrito. O sea, un coche por cada distrito con una persona. Con un teléfono diferente en cada distrito, lo que va a tener el usuario, el vecino, para poder llamar en caso de lo que necesite cualquier persona. Y esta persona estará, vamos, en segundos, estará en su casa para solucionar el problema. Bueno, pues siempre estamos hablando de temas que puedan ser importantes. Cambiamos de asunto. Hablamos de la situación económica. Y es que el Ayuntamiento de Gandía se va a acoger al paquete de medidas lanzado por el Gobierno Central para ayuntamientos con dificultades económicas. Un favor, según usted, del ministro Cristóbal Montoro, que sin embargo la oposición advierte de que provocará la subida de impuestos. Bueno, yo creo que ya creerse a esta oposición ya es de risa. Es una oposición que ni va a actos, ni va a nada, ni está, ni se le espera, que arman, bueno, pues los líos que nos arman en los plenos. O sea, una oposición desnortada. Entonces, ojo, pongamos lo que diga la oposición, hay que vaya mucho cuidado, porque ya ha engañado muchísimas veces. El Cristóbal Montoro ha hecho un traje a medida a Gandía. Y ha hecho un traje a medida, porque es para ciudad de más de 75.000 habitantes, con problemas financieros que se acojan a las medidas de amparo del Gobierno. Tengo que dejar claro que nosotros ya nos acogimos hace dos años, o sea, que no tenemos que volver a acogernos. Simplemente es un complemento más que ha sacado el ministro Montoro, muy acertadamente, para esas poblaciones que tienen problemas financieros de más de 75.000 habitantes. Le quiero decir que de esas solo hay tres. Está Gandía, Jerez de la Frontera y Jaén. Son las tres ciudades más endeudadas de España. Y, ojo, quiero aquí parar un segundo. Tres ciudades gobernadas por los socialistas. O sea, ¿qué coincidencia? Las tres ciudades más endeudadas de España eran tres ciudades donde había estado el Gobierno socialista. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que hay deudas, como la que dejó aquí José Manuel Orengo, el señor Boix y todo el grupo socialista, que son deudas impagables. Nos dejaron más de 200 millones, 200, 800, 190 millones de euros a bancos, que eso, bueno, necesitaríamos media vida para afrontarlo, y además en periodos largos para poder comer esa deuda, poco a poco. Pero el ministro Montoro ha creado un fondo de ordenación y lo explico para que la gente lo sepa. Ni hay subida de impuestos, ni hay nada, porque nosotros ya nos hemos acogido en su día, sino que simplemente va a facilitar, va a hacer un crédito a través del ICO a largo plazo para que podamos digerir. Y va a haber un fondo de mil millones que entre las tres ciudades, vamos, prácticamente queda este fondo totalmente gastado. Así que, desde aquí, agradecer al ministro Montoro, decirle a la población de Gandía que esto sí que ha sido una bendición, esto que nos han traído los reyes, el tener la deuda de Gandía ya totalmente solucionada, con lo cual vamos a tener futuro, vamos a poder invertir en nuevas infraestructuras, vamos a poder hacer, bueno, pues, en resumen, lo que tiene que hacer un ayuntamiento, que es mirar al futuro y hacer nuevas cosas para la ciudad. Por tanto, desde aquí, dar mi enhorabuena al ministro Montoro, a Mariano Rajoy, que ha tenido en cuenta ciudades como Gandía, que tenían tanta problemática, y que hemos padecido la lacra socialista durante 28 años, que esto es lo peor que le puede pasar a la gestión a una ciudad. Alcalde, ya para terminar, ¿qué perspectivas tiene su gobierno a cuatro meses de que finalice esta legislatura? Bueno, pues, nosotros estamos acabando lo que es el Plan Confianza, vamos a inaugurar un montón de obras que vienen todas pagadas por la Generalitat Valenciana, para que se sepa, o por la Diputación de Valencia, porque Gandía no tiene recursos suficientes como para afrontarlas, pero sí que le puedo decir que con mucha ilusión tenemos proyectos que están finalizando o que van a empezar y van a acabar, como es el Parque San Pérez, o como es el Playa Chiquet, o como es el Campo de Rugby, o como es el Retén de Policía, o el Chardinet, o la Plaza Tirán, o Enfermos de Alzheimer, el centro de día, que va a comenzar las obras y no pasa nada en 15 días, o sea, tenemos grandes proyectos ultimando ya de esta legislatura en una época de crisis absoluta, que eso es muy importante, que este gobierno ha sido capaz de realizar obras, de trabajar, de hacer en, bueno, pues en una legislatura muy problemática de crisis, y muy importante, muy importante, para que la gente lo tenga claro, lo hemos hecho sin endeudar más las arcas públicas, sin poder hacer créditos, con lo cual, yo creo que la gente sepa qué ha hecho este gobierno, cómo ha trabajado, no ha podido hacer un crédito, porque evidentemente no nos lo permiten después del desastre socialista, bueno, pues se cerraron los créditos para Gandía, y con toda esa, y teniendo una oposición totalmente desnortada, una empección en pie de guerra continuo, bueno, pues yo creo que los ciudadanos de Gandía deben estar satisfechos con este gobierno, un gobierno que ha trabajado duro, muy duro, que ha sabido afrontar y mirar la crisis con valentía, y que hoy están los frutos ahí, tienen que repasar, solo en cuatro años, en cuatro años, hemos convertido el famoso tranvía en un montón de obras, y hemos hecho muchas más obras en cuatro años que el gobierno socialista en doce, eso es importante, que la gente lo sepa, más en cuatro que el gobierno socialista en doce, en una época de crisis, sin hacer créditos, ahorrando y gestionando. Alcalde, lo dejamos aquí, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias siempre a vosotros. Y a ustedes también, gracias por estar ahí, les emplazamos a una nueva edición de El Alcalde Responde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!